de LGTB, sí. Venga, si no teníamos suficiente risota. Se viene, se viene. Se viene. ¡Mi vida! ¡Ay! ¡Me ha caído el móvil! ¿Qué estás haciendo? Espera. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Pues comer, mira. ¿Y tú? Pues nada. Mamá, joya y chupa. ¿Con tu marido? Con mi marido. Es un hombre de pocas palabras. Se nota como la Julia de antes. La que hipócrita. Pero no quiero meterme yo con otakas. Nada. ¿Tú eres otaka? Yo mucho. Oye, te voy a dar envidia, ¿sí cómo? No, tranquilo. Claro. Porque tú estarás comiendo porque yo estoy flaca. Entonces, nada. Igual te he embarazado yo también por comer pizza. No, lo mío es de hamburguesas, de pizzas, de McDonald's, me llaman. ¿Has visto el vídeo del semen? Claro que lo he visto. Claro que lo he visto. Sin palabras. La leche condensada. Qué mal, qué mal, qué mal. O sea, yo pensaba que te llevabas bien con él, ¿eh? ¿Qué? Que yo pensaba que te llevabas bien con él. Me llevaba bien con él. Con ella, no sé, en plan... Con ella. No sé. Me llevaba bien, que es lo peor. Entonces, me falló. Tengo que hacer un vídeo explicándolo. Yo espero el vídeo con ganas. O sea, yo necesito ese vídeo. 5.000 personas en el directo y lo cuento. No, broma. Qué risa. Por favor. No, pero hay mucho drama y muchas cosas que la gente no sabe, que como las cuenta, la gente se va a quedar así. ¿Y por qué no las cuentas? La peluca. Maravilla. No las cuento porque estoy intentando ser buena persona y no ser zorrita y hacer un expose y que se quede sin bragas y sin reputación. Entonces, como no les voy a poder... ¿Qué? Sin reputación. O sea, le queda algo. Ya. Va a sacar un disco como la Taylor. Reputation. Real. Y eso, que me estoy intentando contener como para no darle tanto combo, porque bastante tiene con el suyo. Entonces, sin más, pero me está tocando un poquito la breva y tengo capturas. Y tengo informaciones. Y podría soltarlas en cualquier momento. Pero no. Por ahora. Por ahora. Es que... Yo pensaba que te ibas a rapar la ceja entera, tía. Es que, a ver, me encantaría hacerlo. Te lo juro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tampoco... O sea, todavía no me ha afectado tanto la cuarentena. Pero, o sea, literalmente, es que yo estaba ayer en la cama. Y estaba yo con un drama de los míos. Porque yo los dramas los invento. Como no me pasan, me los invento. Y yo me creo películas en mi cabeza que no existen. Y yo estaba con mi amigo. Porque mira lo que me dijo este. Y mira lo que me hizo la otra. Y mira no sé qué. Toda una fantasía de cuando yo estoy mal. Que está la vida. Por aquí. La David está en el directo. David, mejor que vaya, estúpida. Aullando, ¿cómo lo va a estar? Pues no la veo. A ver, mira. Si está en el directo voy a decir dos cositas. Dos. Ni una ni dos. Dos. No me toques la brevita. No me toques la brevita. Y segundo. Gordo tengo el coño. O la polla. Me da igual. ¿Qué haría? Y si quieres guerra. Pues no la vas a tener. Pues ojalá. Si hablo, me hago un deluxe. Es que imagínate. Lo mal que está que hasta la reina del brillo se reía. Cuando una persona como la reina del brillo ha sido coherente. No. Ha tenido que aparecer la vida para que pueda la reina del brillo ser un poco coherente. Real. Así que mejor nos dejamos de inventarnos cosas para tener repercusión. Nos callamos la boquita. Seguimos adelante con la poca dignidad que les pueda quedar. Y me dejáis de tocar el coño gordo. Mi McDonald's. Mi hamburguesa del McDonald's. Mac Cheese. ¿Vale? Cinco mil ya, cuéntalo. Dinero. Cinco mil euros. La pela. Aquí, billetes. Qué circo. Me voy a tumbar. Sí, túmbate. Porque las mareas que te están dando... Real. ¿Y te está costando llevar la cuarentena en plan psicológicamente? Tú me digas. Bueno, aparte de lo de la cesárea. A ver, la primera semana estaba que me subía para las paredes, me tiraba por la ventana y iba a ser una guarrada, pero aún me caí. Estaba yo, loquita perdía. ¿Qué pasa? Pasaron dos semanas, me acostumbré y para adelante. ¿Se puede dejar de meterse en el directo gente desequilibrada? Que mi directo parece un lugar donde están los subnormales abandonados. Pues serán mis seguidores, tía. Ay, Dios mío, señor. No, no me refiero a la gente de normal, sino que hay gente metiéndose que... Qué mal. Qué circo, qué circo. Cinco mil personas en el directo. Amazing. Gracias. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Estoy leyendo. Que me tenéis hasta la breva y no ustedes. Las personas que... mentirosas. Real. Pero Dayan se lleva bien, creo. ¿Qué? Dayan se lleva bien con la vida, ¿no? Simplemente por saber, por saber. Yo también. Hasta que me bloqueo porque a él le parecía buena idea mandarme VIP y ganar seguidores. Está fatal. Lo que me... Perturba a mí en la cabeza es... ¿Qué pensarán sus padres en plan cuando vean esas cosas? Yo pienso que sus padres viven en una burbuja y no se están enterando de nada. ¿Qué dices? Que es muy difícil que no se enteren. Bueno, muy difícil, muy difícil. No lo sé yo. Que me ha saltado baja batería. Yo te lo juro porque... O pasan de él o algo. No lo sé. No voy a entrar ahí porque tampoco me interesan sus padres, ¿sabes? Ni él, pero... Así comentas. Pero es verdad que necesito a alguien que le diga, te estás pasando. Cuidadito. Pues yo si fuera tú, me sacaría un vídeo, cuatro euros, cinco, lo que saques y lo dejas por los suelos. Por venganza. Porque si no se hubiera comportado contigo así, mira, pasando. Pero después de la que te ha soltado, estás que me callo. Es que vaya. Y mi vídeo, yo podría haber sido una gran hija de puta y exponer todo lo que tengo que decir y que no es eso porque se supone que teníamos una amistad. A lo que yo hago un vídeo de humor sin insultarle, sin referirme a él como nada y su contesta es gorda. ¿Quieres saber lo que tengo gorda? El vídeo que... Mira, me voy a callar la boca porque me estoy poniendo nerviosa. Y él también... Ese le ha visto. En los vídeos. Celita. Y además yo te conocí a ti por el vídeo de la vida que hiciste hace un año y pico. Casualmente. Y volvemos a... Nos ha unido la miseria. Real. Es que el vídeo del año pasado, estoy buscándolo porque hace diez meses, ni siquiera le ha dado tiempo a parir el hijo que tenía y estaba embarazada del otro. Real. Y lo peor es que llevan la de la vida, el Raúl y el otro maricón, que no sé cómo se llama. El de la regla. Ni lo diga. Quien que quiera public, que la pague. Real. Un circo. Me voy a ir a la vida, ¿vale? Vale. Un besito guapa. Aprovecha la pizza. Y ahora les voy a poner una canción para todas las personas que me desean el mal. ¿Vale? Y espero que les guste. Y si no les gusta, iros a tomar por culo. Maricón, maricón, maricón. ¡Ven! ¡Ven! A los eventos. ¡Ven! Como es una de travesti guapa del mundo. ¡Ven! Mira qué regaza. ¡Ven! Ahí está la imagen. ¡Ya, rica! Esto es lo que les digo antes. ¡Ya, rica! Para qué quiero chica ahí, para qué quiero chica. ¡Ya, rica! Yo no vomite las damas. ¡Arriba! ¡Goyanova! ¡Tarrastro! ¿Tú tienes que meter en una máquina de tirar la carne? ¡Va a salir que hablás! Y con esto y un bizcocho Me coméis todo el chocho gordo Así que Con esta canciosita Me voy a cenar para seguir Engordando Para que sigáis llamándome gorda Pero repito Gorda tengo el coño Muchas gracias por estar aquí Les aprecio muchísimo Les quiero muchísimo Y al que no me quiera Con perdón que se coma la plaza de mierda en todo ¿Me entiendes? Nos vemos